Altura celebra este domingo su romería al Santuario de la Cueva Santa. Este jueves 27 de abril a las 16.30 horas tendrá lugar la presentación de la oficina Saloc en el edificio de la colección museográfica de la Cartuja de Valdecrís. A las 19 horas llegue a los pobles con Máximo Huerta en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Altura. Ya el viernes 28 de abril a las 18 horas primavera de Valdecrís con los titiriteros de Binefar. Pasacalle junto a las familias con salida desde la cooperativa hasta la Cartuja de Valdecrís. A continuación espectáculo Jauja. Es mejor si vienes disfrazados. Y el domingo día 30 de abril romería oficial a la Cueva Santa. Fiesta de interés turístico provincial a las 6.45 concentración en la plaza de la iglesia. A las 7 bendición de los romeros reparto de cañas y pañuelos y volteo general de campanas. A continuación salida de la romería con parada en Rivas para disfrutar de un desayuno patrocinado por el Ayuntamiento de Altura. Y a las 11.30 horas misa en el santuario y al finalizar adoración a la imagen de la Cueva Santa.